¿Qué pasa con este nuevo escenario favorable, muy esperanzador de los efectos concretos y tangibles de la vacunación con la interpelación prevista para mañana? Y tuve que parar, ¿no? Lo que pasa es que cuando se resuelve la interpelación, la situación del país era diametralmente diferente a la que tenemos al día de hoy. Estamos hablando prácticamente de 30 días atrás. Además, entonces el contexto que sucedía y la poca, no esperanza, sino proyección que tenía el Poder Ejecutivo ante los ojos de la oposición, ameritaron a esto. ¿Y ya no amerita más? Yo creo que no, creo que no. Por supuesto que hay que seguir matando los cuidados y demás. La economía va por otro carril. Y el fundamento de la interpelación entiendo que fue la situación sanitaria. Por supuesto que se acopló el tema económico, pero fue la situación sanitaria que hoy en día es drásticamente diferente. Para mí esa es la situación. Estoy de acuerdo con lo que dice Pablo con respecto a que la situación ha cambiado, pero me parece que también es parte de una estrategia que ha manejado el Frente Amplio como política de oposición, que es tomar dos grandes bloques, digamos, en donde dispararle al gobierno desde el terreno político. Uno ha sido la LUC y el otro es la gestión de la pandemia. Lo que sucede, y ahí le doy la razón a Pablo, que en la gestión de la pandemia ha habido cambios, no en la gestión, en el devenir de lo que ha sido la pandemia, hoy hemos llegado al 50%. Lo que pasa es que el devenir de la pandemia va a dar directamente a la gestión de la pandemia. Sí, claro. Se van a asociar inevitablemente para bien y para mal. Claro. Las causas de efecto. La oposición está en todo su derecho de interpelar y por supuesto que forma parte del juego político. Ahora, hoy se llega al 50% de la vacunación con segunda dosis, es una muy buena noticia, y el jueves llegan medio millón de dosis que donó Pfizer, que donó Estados Unidos. ¿Es un escenario distinto? Claramente es un escenario distinto. Creo que vamos hacia una apertura, aunque va a haber que seguir de cerca esta situación por la nueva variante particularmente y no echar las campanas al vuelo. Insisto, me parece que es parte del juego político. Bien, para vos. Yo creo que la interpelación tiene como motivo justamente cómo se gestionó la pandemia en dos meses en que murieron más de 4.000 personas. Entonces, las cifras no se pueden borrar porque ahora la situación haya cambiado. La gente que sufrió la pérdida de sus familiares o la gente que incluso se contagió, se enfermó, y ahora hay toda una rama de la medicina que es la llamada post-pandemia, porque hay un capítulo de rehabilitación. Sí, sí, los infectos post-COVID. Claro, que no pasan solamente por la rehabilitación respiratoria, sino por otras rehabilitaciones e incluida la psicológica. Entonces, si bien es cierto que ahora estamos como estamos, la pregunta es a qué precio estamos como estamos. Si nos podíamos o no haber evitado de marzo a junio, incluido junio, toda esa peripecia que pasamos los uruguayos de pasar a ser el peor país en cantidad de contagios. Sin duda, y es una pregunta sumamente válida. También es válido que se lo pregunten, por ejemplo, en lugares donde se tomaron mucho mayores restricciones de movilidad y se van a morir después de hambre. La cosa es que el problema es cuando no se analiza... Ojo, ojo que yo... Pero, Selva, el tema es cuando vos no... Para que termine, para que termine. No, solamente le quiero contestar a ella que, de alguna manera, acá en el Uruguay, hay gente hoy que pasa hambre. Sí, no, pero te estoy hablando de la crisis de una Argentina, por ejemplo. No, pero claro... De países donde se cerró todo y la economía está a años... Lo que pasa es decir, comparo con África también, pero la situación económica en que va a quedar el Uruguay, en que está ya quedando el Uruguay, es muy, muy complicada. Sin duda, pero habría sido eternamente más complicada si hubiera cerrado la llave general. Pero 21 días de cierre de llave general en febrero hubiera evitado la contaminación que tuvimos en marzo, abril, mayo y junio. Son todas preguntas sumamente varias. ¿Quién tiene la respuesta? No lo sabe todavía. Para mí la ciencia. Eso no está demostrado. Para mí la ciencia. ¿Qué no está demostrado? El bajar la llave y que se hubiesen evitado en los contagios y demás... No, eso no está demostrado. La cantidad de circulación del virus depende de la... No está demostrado. No está demostrado en el mundo. No, no está demostrado. Es inobjetable. No, a ver, yo creo que están hablando de cosas distintas. Es obvio. Es inobjetable. Y es de manual que la movilidad... Es igual o en directa relación con el contagio. Lo que no está... Cuando tú decís no está demostrado... No está demostrado que haber bajado la llave y... No, pero eso es otra cosa. Podés haber decretado. Exacto. Toque de queda y la gente sale igual y se contagia igual. Pero son cosas distintas. Bueno, entonces volvemos al famoso tema... Capaz que me exprese mal. Volvemos al famoso tema de la libertad responsable o del control de la ciudadanía. Entonces no hay tal libertad responsable. Está claro como... La libertad responsable, yo lo dije más de una vez, no funcionó en determinado momento. ¿Sabes cuando funcionó la libertad responsable? Cuando había miedo. No, funcionó cuando se siguieron las directrices del GACH y se siguieron los hilos epidemiológicos. Durante un año nosotros nos salvamos y solo murieron 174 personas en todo el año 2020. Cuando nuestros vecinos arreciaban las muertes y los contagios. ¿Qué pasó en el Uruguay? Fenómeno estudiado y levantado a nivel internacional. Perdón, Pablo. Entonces me vas a decir... No vamos a quitarle el mérito a los uruguayos. Antes los uruguayos eran todos buenos y se portaron todos bien en el año 20. ¿Y en el año 21 qué pasó? Se llevaron estos uruguayos y trajeron otros. Entonces con ese razonamiento... No, no, somos otros ahora. A ver, con ese razonamiento el GACH se fue y los casos empezaron a bajar. No, por favor. No puedo pensar eso. No, no, Riqui. A ver, salgamos de aquí. Marguerite. Bueno, dos cosas. Primero, cada seco de instrumenta medidas con autonomía. El jueves va a haber una reunión, el Poder Ejecutivo con los ministerios y con el Congreso Intendente para definir criterios. Esto con respecto al tema como lo veníamos hablando anteriormente. Se van a definir los criterios, se va a ver cómo actuar en su conjunto. Es decir, la Intendencia de Montevideo está actuando junto con el seco de, en este caso, como decían ustedes, bien aclarando por consenso. No sé cómo votaron los representantes del Poder Ejecutivo en ese seco ed. Obviamente, y ahora llego a la conclusión, después de haber manejado estas cinco hipótesis que manejaba antes, que acá está claramente que hay una lógica del discurso del Frente Amplio que está siguiendo la Intendencia de Montevideo, que la Intendenta Carolina Cose, una vez más, está haciendo una demostración de poder y que está haciendo oposición y sobre todo parándose frente a lo que va a ser mañana la interpelación, entre otras cosas. La Intendencia de Montevideo que levante la basura, para empezar, que eso es un foco de sanidad también. La Intendencia de Montevideo habilitó como restaurante los centros de fiestas en el peor momento de la pandemia. O sea, es absolutamente contradictorio con lo que está haciendo ahora, porque en aquel momento el gobierno restringía y la Intendencia liberaba. Ahora, la Intendencia libera y el gobierno libera y la Intendencia restringe. ¿Qué hizo la Intendencia el Día de la Madre? ¿Controló el Día de la Madre? ¿Controló los locales, los restaurantes? ¿Controló? No hizo nada, nada. El Día de la Madre fue un desmadre. Hablando, ahora, esto por un lado, para poner las cosas en su contexto. Y después, frente a algunos argumentos que escuché recién acá, argumentos, no estoy hablando de personas para que nadie se sienta este aludido, pero siento el más profundo desprecio. El más profundo desprecio por los argumentos que se han esgrimido acá hace unos instantes, hablando de muerte y de hambre. Responsabilizando al gobierno por la muerte y por el hambre. Realmente es un tema que no deberíamos estar debatiendo acá. ¿Qué hubiera pasado si se le hacía caso al Frente Amplio y le íbamos a pedir ayuda a Alberto Fernández con las vacunas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué era lo que proponía el Frente Amplio? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo estaríamos hoy? Para poner un ejemplo, quizás si otros hubieran estado gobernando, las muertes hubieran sido mucho más de lo que son. Quizás, quizás las muertes estas, que algunos quieren usar como herramienta política, incluso en este panel, incluso en este panel, pero también a nivel político, quizás hubieran sido mucho más si se hubieran seguido otras estrategias y si no se hubieran seguido las que se hicieron. Y quizás puedan ser las muertes fruto del mal menor. Obviamente que muertes hubo en todo el mundo. No hay ni un país del mundo que no haya tenido muertes por COVID. Ni uno. Ni los que restringieron, ni los que no restringieron, ni los que liberaron, ni los que lo liberaron. Entonces venir a cargarle las responsabilidades al gobierno del hambre y de las muertes es rastrero. Pobre. Bajísimo. Lamentable. Bien. Yo creo que el tiempo va a ser mucho más justo y objetivo que cualquiera de nosotros que pueda emitir una opinión. Y solo el tiempo pondrá las cosas en la perspectiva correcta para poder hacer el análisis final de todo esto cuando haya pasado. Porque todavía estamos en el proceso. Ojalá que de la interpretación de mañana... Y sobre todo hay que sacarlo, como dijo Pepe, de la lógica bipolar de oposición y gobierno. Hay que considerarlo como lo que realmente es. Un problema sanitario. Bien. Dejemos la cuestión sanitaria por un rato. Y vamos con otro tema. Y vamos con otro tema.